Móviles nos obliga a estar en alerta en todo momento, y eso es desgastante también. Lamentablemente en nuestro país tienes que estar 24 o 7 en permanente alerta. Y no solo por el teléfono en sí mismo, sino en realidad lo valioso es toda la información que tenemos guardada en él. Tenga mucho cuidado, pues en lo que va del año, según Ocic-Tel, ya son, escuche esta cifra porque es impresionante, 273.391 reportes de hurtos de estos aparatos. Eso es lo que se reporta, lo que se termina denunciando. Ahora imagínense cuántos más en los que la víctima simplemente dice, ¿para qué voy a denunciar? Si ya lo perdí ya y no lo voy a recuperar. Ojo al dato, los días lunes, martes y sábados son aquellos en los que mayor número de robos de estos celulares se cometen. Ya nadie está libre de los robas celulares. Ahora ya ni en los distritos que parecían ser más seguros como San Isidro o Miraflores se puede dar el lujo de caminar tranquilos, tal como le sucedió a la estrella de la televisión Gisela Valcárcel el último 19 de marzo. Hecho que quedó registrado en esta cámara de seguridad y que nos recordó que todos debemos estar alerta en todo momento cuando caminamos por la calle, más aún si utilizamos el teléfono móvil mientras caminamos. Le roban el celular realmente, no solamente pierde información, pierde, de hecho pierde información que es lo más valioso que tiene un ser humano ahora mismo, pierde dinero, pierde tiempo porque luego tiene que bloquear cuentas, tiene que bloquear, cambiar contraseñas. Según Ociptel en lo que va del año ya son 273.391 reportes de celulares robados. Es decir que en enero registraron 137.105 casos y en febrero 136.286. No se puede salir ya con, tú vas con tu cartera, tus cosas, ya no sabes dónde guardar tu celular, tu plata. En promedio por día son 4.700 víctimas de los robas celulares. Lo más lamentable es que los horarios y días son un patrón que repiten. Generalmente los lunes, martes y sábados son los días con más robos de celulares. Mientras que las horas pico o más críticas son a las 10 de la mañana, 11 de la mañana y mediodía. Y esos equipos ahora clonados estamos realizando nuevamente los bloqueos. Ya estamos yendo para una quinta ronda de bloqueos que justo se va a dar en el 2 de abril. Ya hemos tenido una el 26 de febrero. Son cifras alarmantes que se reflejan entre el 2018 y 2023 cuando se realizaron más de 14,5 millones de bloqueos de equipos móviles. Pero lo más lamentable cuando termina en tragedia como los 400 fallecidos en el 2023 por ser víctimas de robos de celulares. Desde que adquirimos un nuevo teléfono móvil tenemos que saber cómo proteger la información que guardaremos. Lo primero que debe hacer cuando adquiere un celular nuevo es cambiar el código asignado por la operadora a la tarjeta SIM. Lo segundo es configurar la pantalla de acceso de seguridad al celular para que solamente usted conozca la contraseña. En el peor de los casos, si le robaran el celular, usted tiene que comunicarse con las entidades bancarias para que bloqueen sus cuentas bancarias y además las tarjetas de crédito. Y luego comunicarse con la operadora para que bloqueen su línea de celular. El TIF transfer significa que los delincuentes sustraen el dinero de las cuentas bancarias desde los celulares. Luego también pueden llamar a los contactos para que se hagan pasar por ustedes y pidan dinero. Contactos y le dicen que tienen el teléfono. Dicen, yo tengo tu teléfono, te lo entrego a las 5 de la tarde y son las 10 de la mañana. Lo que hace el delincuente es ganar tiempo para que tú no bloquees tus cuentas y no bloquees tu chip. Y en ese lapso de tiempo te hacen tus cuentas. En este feriado largo por Semana Santa, tenga mucho cuidado y si puede, desactive las compras por Internet de su tarjeta por precaución en estas fechas. Y este es el momento en el que dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York saltan a las vías del metro para rescatar a un hombre que había caído y quedado inconsciente mientras estaba acercando.